Ya no hay gente Tan solo frente a mí hay un espejo Y me veo Un poco diferente, algo más viejo, más viejo Cabellos blancos Pero risas como cuando éramos novios Amiga amante Clara como el agua Sigue siendo mía Siempre estás tú Ahí Siempre estás tú Siempre estás tú Ahí Siempre estás tú Son tus besos Es tu risa Tu manera de mirar Cuando hablas Cuando lloras Cuando empezamos a jugar Son tus cosas Tus locuras Tu manera de vivir Que me anima Que me apoya Pero debo todo a ti Todo a ti Siempre estás tú Ahí Siempre estás tú Ana, estás tú Ahí Siempre estás tú Pasa el tiempo Con el paso de la vida Y me atrapas Solo con pensar Que sigues siendo mía Siempre estás tú 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 Ahí Siempre estás tú guitar solo Siempre Siempre Son tus besos, es tu risa, tu manera de mirar Siempre 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 Siempre